El correr es esa y siempre a rueda y aprovechando el trabajo de los demás. Como había dicho antes, nosotros hacemos nuestra carrera y finalmente esperamos que las recompensas se den. Está sobreviviendo el español, es la bandera de esta nación en este momento. Simon Yates acaba de atacar, quiere ir por la bonificación. También Alejandro Valverde se pone a tirar, 700 metros, que no se queden ahí impávidas las piernas, que se les va a ir el británico y quiere ir por la bonificación. Nairo Quintana quiere ir por él, Miguel Ángel López se vuelve a sentar en el sillín, pero todavía faltan 600 metros. La diferencia en las generales de 8 segundos, si toma la bonificación, ya va a ampliar sobre Nairo Quintana. Remate espectacular, se cierra la vía con los aficionados. Es un mar de gente, se nos pierden los ciclistas por un momento. Es muy estrecha la vía, muy difícil hacer el revanso en este momento. Ha tomado la iniciativa, entonces Simon Yates, que quiere regresar a portar la camiseta roja. 500 metros acaba de pasar la pancarta. Se quedó Steven Kraslein, está sufriendo ahora el corredor de loto en el yungo. Mientras tanto la persecución corre a cargo de Nairo Quintana. Se acerca Miguel Ángel López y ahí está también Alejandro Valverde. Ataca Superman, el hombre de pesca y se le pega otro hombre de Boyacá. Aquí vienen a buscar la espalda de Simon Yates. No ha cantado victoria todavía el británico. Todavía no es ganador de etapa. Vamos por la bonificación. Parece que no tienen las fuerzas suficientes para neutralizar a Simon Yates y tan solo quedan unos metros. Estamos en una zona de hormigón. Aquí están, lo tienen a la vista, pero no pueden cerrar. Alejandro Valverde va a tratar de hacer la labor de enlace, pero se queda la mitad del camino. Están aquí hombres que van a protagonizar. Miguel Ángel López vuelve a salir. Vamos Colombia con Miguel Ángel López. Aquí está haciendo una salida espectacular. Buscando también bonificación. Trata de neutralizarlo Alejandro Valverde. La última curva. Miguel Ángel en este momento está custodiado por Alejandro Valverde, que lo pica. Lo pica ahí para intentar ir por la bonificación. Sufre un poquito Nairo. Tibó Pinoza da cuenta. 100 metros. La bonificación de 10 segundos parece que va a la bolsa del británico. Aquí está entrando para ganar. Mucha gravilla para tratar de ir por la bonificación. Primero Simon. Segundo Miguel Ángel López. Bonificación para él. Está entrando Alejandro Valverde.